Al inicio sí me chocó, ¿no? Bastante. Pensé que no había solución, todo eso. Mi hijito se llama Gael Guamaní, que es Pitupa. Tiene ya dos meses. Aquí llegué por medio de la doctora Maylin y cada semana vengo, constantemente. Me enseñaron a darle otro biberón, la enfermera. Me dió otro biberón para que pueda, cuando ya lo esperen, pueda tomar mejor. Porque al inicio estaba tomando como otro chupón, que era un poco complicado. Se atoraba. Me enteré cuando nació mi hijito. En las psicografías no, nada. No me daban muchas explicaciones allá en el seguro. Pero recién aquí es donde me explicaron todo mejor, ¿no? Gael viene acá al hospital con un diagnóstico de fisura labio palatina bilateral completa. Viene con la edad propicia como para poder iniciar lo que es la ortopedia prequirúrgica. La ortopedia prequirúrgica es un tratamiento previo a la primera cirugía, que es la cirugía del labio. El tratamiento se realiza de estos niños, se maneja por medio de un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, pues, consta de varias especialidades. En este caso, lo que se hace es, se coordina, se coordina con las especialistas de cirugía plástica. El paciente se recibe más o menos en una semana de recién nacido, que es el tiempo ideal para poder empezar el tratamiento de ortopedia prequirúrgica. En este caso usamos con Gael un aparato que se llama un modelador naceoalveolar, que es un NAM. Este aparatito ortopédico lo que consigue es más estabilidad, sobre todo en el caso de los bilaterales, que hay que retruir la premaxila y conseguir una proporción o un tamaño considerable de retrucción y crecimiento de la columela. El control está dado una vez a la semana durante los tres primeros meses. Quizás en la coordinación, en la evaluación con cirugía plástica, se ve necesario quizás un tiempo mayor, pero no puede ser más de los cuatro meses, ya que hay un rechazo de parte del niño de usar la placa. Ahora, el uso de un aparato ortopédico, en este caso del NAM, del modelador naceoalveolar, no impide la alimentación, más bien favorece la alimentación del recién nacido. Entonces, vamos viendo que hay ventajas al usar este aparatito, muy aparte de moldear lo que serían los segmentos alveolares, favorece también por el tema de la alimentación. Y a nosotros es un signo ver que el niño, digamos, se adapta a la placa, es que lo usa como un chupón. Entonces, el chupón se adapta y, bueno, pues inclusive el niño ya no quiere retirarse la plaquita porque le favorece bastante en lo que es su alimentación. Pero, al referirme yo, que se necesitan varias especialidades, en realidad también es un tema que tiene que ver mucho en la parte económica. Entonces, conseguimos en SmiteTrain una ayuda muy importante para que el paciente pueda seguir en el completo tratamiento que necesita, ya que no solamente va a comprender lo que sería la cirugía o la parte ortopédica en lo que sería recién nacido, sino que también compromete todo lo que es su crecimiento y otras funciones que se ven apagadas en el niño, ya cual es el habla, tienen problemas del oído, etc. Entonces, es importante por eso para nosotros que se mantenga estable, que es ver un niño con su tratamiento de recién nacido. Todo paciente, el Hospital San Bartolomé cuenta con una unidad y cuenta con un equipo municipitario que reúne todos los requisitos y las condiciones para poder manejar a estos niños con fisura en toda su complejidad. Es importante valorar, educar, ya sea por medio de, no sé, los medios y por medio de los colegas, los colegas o los pediatras, los neonatólogos, que inmediatamente se detecte un niño recién nacido con esta malformación de fisura labio palatino, sea llevado inmediatamente a que lo pueda ver un equipo disciplinario. Porque estamos ganando bastante tiempo. Como verán, a Yael lo que le espera es algo promisorio, algo muy importante, un niño muy estable, como explicaba anteriormente. Vamos a tener una estabilidad a nivel de techo medio en la cara, que lo va perdiendo en el tiempo, pero nosotros vamos avanzando. Como le digo, el tratamiento es todo su crecimiento. Gracias a que conocí a los doctores, me han explicado mejor a mi hijito y como que más tranquila me siento, porque al inicio sí me chocó bastante. Pensé que no había solución, todo eso. Pero ahora sí me siento mejor con mi hijito ya. O sea, como que normal va a tener una vida normal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.